hola gente yo soy un celo celo hay bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo si es la primera vez que está viendo uno de mis vídeos obviamente te invito a que te suscribas a mi canal para ser linda si quieres ser linda suscríbete yo me pregunto qué persona que está psicológicamente bien se deja que una persona como yo le haga un piercing hola todo bien espero que sí porque yo no la verdad estoy pasando un momento muy feo porque la verdad como que ya me siento fea ya me veo riendo entonces decidí que me voy a hacer un peinado antes de arrancar con todo el vídeo porque quiero y puedo la verdad que este pelo está en pausa ya directamente yo no quería que me pase esto pero miren ahí está no me gusta me encanta el no te da bola no 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 me gusta como que no no sé yo quiero como como un remolino como que ya saben no sé si sabían pero me encantan los tornados vamos a recrearlo en mi cabeza yo quiero que haya como un nudo así como como un remolino bueno no era como quería pero algo parecido que no bueno antes vamos a comer espacios publicitarios de comida porque me muero de hombro ok pero hola 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 te gusta mi peinadito con la plancha o no no me lo hice con el secador de pelo la que puede puede hacértelo la que no que quede así papi te queres ganar 100 pesos si tenes que adivinar que si ves así una persona escuchando música una persona escuchando música ahora 3 personas escuchando música el del medio no escucha eres una hija de tu puta madre decilo primero que se te viene la mente no porque mira están escuchando todo y el del medio no escucha ya basta de estupideces ventílalo pero como vas a tener el del medio quedo calentito quedo calentito porque perdió estoy comiendo y dice dos dedos ya está perdiste 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 papi perdí perdí si va a llorar el video cuando le van a poner el ahí todo ya está perdiste que ve acá y así que ve dos dedos ganando dos dedos pero si yo te digo un dedo escuchando música ya después no agarras porque ya sos bobo quedo re caliente porque no nos saco jajajaja encima se la pasa lo peor es que se la pasa las 24 horas del día mirando esos videos en tiktok y ahora justo ese novio se quiere matar ustedes me tenían que ver a mí cuando pasó que salió todo lo de anonimus ay no saben yo me cagué toda como que yo estaba con mis amigas no 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 miren lo que pasó y resulta que era todo mentira todo fake al pedo porque era todo mentira jajajaja como que resulta que la información ya estaba hace mucho tiempo como que todo eso ya se sabe y como que todo mentira es verdad para ustedes verdad o es mentira comenten en los comentarios es verdad supuestamente vamos a ver ahora el viernes que va a salir supuestamente nueva info yo no sé dos mil años más tarde para vos que se necesita para hacer un piercing se falta hielo hielo ay muy bien justo el hielo no lo preparé se me agarra color te lo sacas el gran pichu de Agustín va a salir perfecto porque tenemos todas las cosas no tenemos un marcador solamente un marcador eso iba a hacer nos falta esto ah dale nos asustaste hoy nos vamos a presentar a la más fea a la bajita a Agustina que se va a hacer el piercing bien feliz dice que se quiere sentar porque tiene miedo de desmayarse jejeje no soy asistente ahora hay que necesitamos para usar de anestesia un poco un hielo uno solo muy bien eh me hiciste capa uno solo uno solo vos no vos no no sé por qué la bolsa tiene llena de migas de pan y simplemente hacemos así y ya está una lluvia eh ahora el paso esencial cuál es Sofía para no tener dolor costir macamuj acá está lo que vamos a introducir y bueno al cor ¿cómo se ve esto? no se quiere poner hielo pero tu hielo y y y y después de estar media hora con el hielo hielo que prosigui amorcita el dolor el dolor el dolor el dolor entiende ah ahora se me llegó ahora se me llegó hola me gusta la caca ¿estás seguro que preferís que yo te diga la rito? porque ¿cómo tengo que hacer rápido no? tipo flash tipo flash esa la mujer esa la que camina muy rápido esa la película la de la película pero ya tenés el agujerito ahí si está todo cerrado bueno hay que seguir poniéndole hielo 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 para que no duela sabes que ay me asusto ehhhh ¿qué es lo harta? no ¿qué crees que te duela? abrir la aguja ya estás ya no hay vuelta atrás eh yo en tuve salgo pero más alcohol para desinfectar ¿qué es lo harta? desinfectamos dale dale la posicion te iba a decir y vos vas a respirar hondo ok? Sí, se dio ¿Vos respirador o no? Ah, tiene un re miedo Doctora, por favor Hágaselo ahora, doctora Dale, ¿te pongo más hielo? Ya, se llena de miedo Pará Pensá cuando te vas a morir Pará, pará Ay, son frías, ¿cómo le vas a decir? Pensá cuando te vas a morir No, ¿cuándo te vas a mudar? Eres una hija de tu puta madre Ya está, ya está ¿Te valió? ¿Te valió? Ay, me agarró con el hambre ¿Qué te pasó? Me agarró con el hambre Dale, no, dale Te valió, así la verdad Por ahí, por ahí, por ahí Ya está acá, la verdad Te valió así o no? Sí 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 Eh, me huele No, saludí No, pará No, pará Listo Ya está, ya está Ya está, ya está No, me hago todo sangrado ¿Tú sangrado? A ver ¿En dónde? ¿De ahí? Una concha No, no Gracias Agustín por dejarnos, 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 hacerte la lista Si le gustó este video Hay que darle like Like Un like Nada más Si le gustó, dale like Y si no te gustó, dale un like Ahora, ahora vamos a cantar una canción Y la persona que la adivina la va a seguir en Instagram ¿Ok? Sí Y va a ser muy divertida esta Así que la persona que adivinó Comenta abajo con su usuario de Instagram para que yo lo siga Y ahora sí voy a mandar los qué Los saludos que siempre mandamos Los saluditos Porque no me cuesta nada No me cuesta nada Así que los saludos son para Lucía Saavedra Chávez Para Lucy Chan Para Mile Muñoz Ailén Ruiz Y el último es para Isa Gilabert No se olviden que si ustedes quieren un saludo Lo único que tienen que hacer es Estar subiendo a este canal A llegar a la campanita Dale like a este video si te gustó Si no te gustó, dale like Igual Que te cuesta Y obviamente Seguirme en Instagram Así que nada Gracias a todos y a todas por mirar este video Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Y vamos a comprar la canción Chao Sofía, bañate Pone Gonzalo bañate No se bañó de día Yo me bañé de día Sí que me bañé Sí, pero no de día Parece uno de fresco, ¿no? Vale Y me va a comprar la canción Y me va a comprar la canción